Aún ni se sabía si Chivas avanzaría a las semifinales y ya estaban entrevistando a los nuevos candidatos para ser el timonel de rebaño sagrado. Increíble, pero cierto. Más allá de lo sucedido ayer en el partido de vuelta ante el Atlas, a los jugadores del Guadalajara no les gustó ni tantito que el director deportivo, Ricardo Peláez, se entrevistara con algunos directores técnicos para saber si estaban interesados en tomar las riendas del equipo. El principal, el uruguayo, Diego Aguirre. La llegada de Ricardo Cadena en sustitución de Marcelo Micheleaño provocó que las Chivas mejoraran considerablemente, por lo que sus futbolistas esperaban que existiera una posibilidad de que el interino se quedara de forma permanente, lo cual ahora se ve un poco complicado. Sobre su futuro, Cadena señaló en conferencia de prensa que no sabía que iba a pasar con él, pero que estaba satisfecho por lo que hicieron sus jugadores en estos partidos. Y me dejaron la sensación de saber que mis jugadores tienen hambre, vergüenza y a pesar de las situaciones adversas que sufrimos durante los últimos partidos, supieron dejar lo mejor de ellos, entregar lo mejor de ellos y me deja una particular satisfacción el poder sentirme orgulloso de todos y cada uno de ellos. De lo otro, que me preguntas, no lo sé, esa es una evaluación que seguramente dará la directiva y no tengo idea qué es lo que en Albayana ha determinado.